El cuento de la Cenicienta Y con dos hermanastras sumamente egoístas, Anastasia y Grisela La Cenicienta era dócil y amable, pero su cruel madrastra la hacía trabajar duramente y le reñía cada momento ¿Cenicienta? Buenos días, señora ¡Cállate! También le hablaban a grito sus hermanastras ¡Cenicienta! ¡Tráeme el vestido! ¡Y no te olviden de repasarle los ojales! ¡Plánchame la falda, Cenicienta! Celosas y llenas de rencor abusaban de la pobre Cenicienta Solo porque esta era muy bonita y ellas muy feas Pero no todos eran enemigos de la Cenicienta Los pajaritos eran amigos de ella Y todas las mañanas ¡Hola, pajaritos! ¿Ya están aquí a despertarme? ¡Ah, ah! Salgan de sus agujeritos en la pared, ratoncitos Buenos días, Jack ¡Sí, sí! ¡Buenos días, Cenicienta! ¡Sí, sí! ¿Qué tal estás, Gus Gus? Eh, 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 Gus Gus, está bien Sí, 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 la Cenicienta tenía sus amiguitos Y también tenía sus sueños Sueños maravillosos de príncipes y castillos Que algún día se harán realidad porque Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela Se sueña y se suele vivir Si amor es el bien deseado En dulces sueños y en caro No importa quién borre el camino Marcando el sombrecino Si el sueño se realiza Todas las mañanas la Cenicienta daba de comer a los animalitos en el corral El desayuno, arriba todos Comidita para ti, mi caballito Y para ti, perrito Bruno Y para todos ustedes también Pollitos y patitos Todos estos animalitos eran los amiguitos de la Cenicienta Todos menos el gato Lucifer Lucifer, no molestes más a Bruno Y deja ya de asustar a los ratoncitos Pobrecitos, cómo se esconden Cuidado, que iba a lucifer Aquella misma mañana, no muy lejos de allí en el palacio real Su majestad el rey, que se mostraba muy enojado Hablaba así con el duque ¡Nada de peros! Ya es tiempo de que mi hijo el príncipe se case Y siente cabeza Y yo te ordeno, duque de mi corte Que organizes un baile real Sí, majestad Y que invites a todas las doncellas cazaderas del reino Sí, majestad Alguna de ellas pueda ser una buena esposa para el príncipe Sí, majestad Esta misma noche, ¿entiendes? Sí, majestad Cuando llegó la invitación para el baile La madrastra la leyó en voz alta Y por orden del rey Toda doncella cazadera deberá presentarse ¡Oh! Eso se refiere a nosotras A Anastasia y a mí Pero, ¿no quiere decir que yo también puedo asistir? ¿Tú? ¡Ja! Grisela ¿Te imaginas a la cenicienta bailando con el príncipe? ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, señora ¿Me va usted a dejar ir? Sí, cenicienta Podrás ir Si acabas todo lo que tienes que hacer Y si encuentras algo a propósito que ponerte ¡Oh, sí, señora! Así lo haré La cenicienta corrió a su habitación Abrió un viejo baúl Y sacando un vestido que allí tenía guardado Se lo mostró a los ratoncitos Era de mi madre ¿Verdad que es bonito, Gus Gus? Sí, bonito, bonito Muy bonito ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que hay que arreglarlo un poco Me voy a poner a coser ahora mismo ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! Oh, ¿por qué no me dejarán en paz? ¡Cenicienta! Ya voy Ya voy Pero los ratoncitos eran muy listos Y se daban perfecta cuenta de lo que tramaba la madrastra Por eso Jack dijo Siempre trabajando Así nunca podrás terminar de arreglar su vestido ¡Pobre cenicienta! Más entonces a Susanita, una señora ratona Se le ocurrió una gran idea ¡Viva! Nosotras podemos arreglar el vestido de la penicienta ¡Canto! 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 ¡ocursollamos! ¡Cantando! ¡Se duramos! ¡Cantando! ¡Cantando! Aquella noche, cuando la cruel madrastra y sus hijas se disponían a salir para el baile real, les dijo la Cenicienta. Espérenme, por favor, espérenme. Vaya, vaya, Cenicienta. ¿De dónde ha sacado ese vestido tan lindo, adornado con un collar viejo de Drisela? Drisela lo había desechado. Los ratoncitos lo encontraron y... ¿Ah, sí? Pues ese collar es mío. Y si antes lo deseché, ahora lo quiero otra vez. Y esa cinta es mía. Yo la deseché también, pero no precisamente para que tú la agarraras. ¡Venga! ¡Oh, no! ¡No, por favor! Me han destrozado mi vestido tan lindo que era. Vamos, vamos, Anastasia, Drisela. ¿Qué se hace tarde para el baile? La pobre Cenicienta corrió al jardín sollozando amargamente. ¡Oh, no! ¡No! De pronto, la Cenicienta oyó una voz. Vaya, vaya, enjuga esas lágrimas. Tú irás al baile, yo te lo prometo. ¿Pero quién es usted? Soy tu hada madrina. Tal vez te parezca un poco gorda y un poco cómica, pero tengo una varita mágica y también unas palabras mágicas como estas. Salacadula, mágica, bula, bibidi, babidi, buh. Todo se logra con solo decir, bibidi, babidi, buh. Tu salacadula, bih, y mágica, bula, buh. Pero para lograr un gran amor, dibi, bibidi, babidi, buh. Salacadula, mágica, bula, bibidi, babidi, buh. Todo se logra con solo decir, bibidi, babidi, bibidi, babidi, bibidi, babidi, buh. ¡Lo que está sucediendo! Un movimiento de la varita mágica y la calabaza se convierte en una hermosa carroza. Mi mayor se transforma en cochero y Bruno en la callo y los ratoncitos en elegantes y lustrosos caballos. Ahora agitaré la varita mágica una vez más y... Mis andrajos, si se han transformado en un lindo vestido y en mis pies, zapatitos de cristal. ¡Oh, son preciosísimos! Pero recuerda, Cenicienta, que tienes que estar en casa para la medianoche. A esa hora el encanto mágico se romperá y todo volverá a quedar como antes. No lo olvidaré. Ahora sube a tu carroza y parte como el viento. En el palacio real, al momento que el príncipe vio a la Cenicienta, la tomó entre sus brazos y bailaron toda la noche. El corazón de la Cenicienta rebosaba de felicidad. No hay duda ya. No hay duda ya. Esto es amor. Es todo cuanto yo soñé. De pronto, la Cenicienta oyó un reloj que daba a las doce. ¡Tengo que marcharme! Antes de que el príncipe pudiera detenerla, abandonó corriendo el salón sin darse cuenta de que había perdido uno de sus zapatitos de cristal y subiendo a su carroza, partió como una exhalación. El reloj dio otra campanada. Medianoche. Y tal como mi hada madrina había dicho, todo ha vuelto a quedar como estaba antes. Todo menos el otro zapatito de cristal que su hada madrina le había permitido conservar como recuerdo de aquella noche maravillosa. En el palacio real, el príncipe encontró el zapatito de cristal que había perdido la Cenicienta y su padre, el rey, le dijo al duque, Haz que se prueben este zapatito todas las jóvenes del reino y cuando encuentres a la que le esté bien, tráela a mi presencia. A la mañana siguiente, el duque llegó a casa de la Cenicienta. Grisela, pruébate el zapatito. Tu pie es demasiado grande. A ver tú, Anastasia. Haré que me sirva. No, no. Tu pie es demasiado grande también. Y el duque se disponía ya a marcharse. Pero ¿dónde estaba la Cenicienta? ¿La madrastra la había encerrado en su habitación? No, déjeme salir, por favor. ¿Cómo puede usted ser tan cruel? ¿Tiene miedo de que el zapatito me quede bien? En esto se presentaron Jack y Gus Gus que habían llegado escaleras arriba. ¡Aquí traemos la llave, Cenicienta! ¡La llave! La Cenicienta miró por el ojo de la cerradura. ¡Jack! ¡Gus Gus! Ya veo que me traen la llave, pero... ¡Lucifer! ¿Qué vienes a buscar aquí? ¡Vete! Deja que los ratoncitos me den la llave. Pero Lucifer se interpuso en el camino de los ratoncitos. A la Cenicienta se le ocurrió de repente una idea y corriendo a la ventana gritó... ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ven acá! Y Bruno acudió en su auxilio. ¡Eso irá a Lucifer! Ahora, Jack y Gus Gus, echen la llave por debajo de la puerta. ¡Gracias! Y ahora tengo que darme prisa para llegar antes de que se marche el duque. ¡Su Alteza! Por favor. ¿Puedo probarme el zapatito? ¡Alto ahí! ¡Jamás lo permitiré! ¡Primero estraigo el zapato contra el suelo! ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho usted? No importa, Su Alteza. Yo tengo el otro zapatito. Aquí está. ¡Pruébemelo! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Te queda perfectamente! Y esto significa, Cenicienta, que muy pronto serás princesa. Al día siguiente, la Cenicienta y el príncipe se casaron. La Cenicienta estaba muy bonita y el príncipe muy guapo. Y todos quedaron con la alegría de que los recién casados serían siempre muy felices. No importa quién borre el camino, marcado está un destino, y el sueño se realiza. Adiós, amiguito. Adiós, amiguito. Adiós, amiguito. Adiós, amiguito. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños sé yo. No importa quién por el camino, marcado está un destino y el sueño se realizará.